Música 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 Muy buenas gente, edo y tu Estamos hoy aquí en el tuneo del nuevo Ocelot XA21 Para la comunidad Chaos Gaming Estoy aquí con Andreu, bueno Andreu lo va a tunear Pero el pasa de hacer la presentación Entonces directamente lo hago yo Claro Para eso se te paga Joder Entonces vamos a proceder a tunear el coche Ay, esperate que se ha bajado Espera, espera, espera Ahora Estuvo contigo Espera, espera, me había bajado a mi también Pues si tenéis alguna duda, dejad en los comentarios Si Os surja en vuestra cabeza No hay nada 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 Pero ponle el segundo Ah, bueno, bueno Es que tiene carbono, pero Pero te das cuenta que tiene ahí como una franja de color secundario Si, si, si Dale, por eso, deja, bueno, no sé Si, 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 déjalo Bueno, la cuestión es que muestres en el video todas las mejoras Entonces le puede poner El infusor trasero Mola Mola mucho este Yo le he puesto el ultimo Este está guapísimo, sí Yo le he puesto el ultimo, pero no puedes Vamos a poner el ultimo, eh Motor 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 a tope El bloque motor No es que 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 no. Up, que guapo Un move secundario, que le vamos a poner este Uff, que guapo Y... La cubierta Yo creo que se la dejo ahí, se la dejase como el del T20, ¿sabes? Si? Vale, así Pero esa no es la del T20 No, pero es para que se vea un poquito más el motor, lo voy a poner en blanco Ah, vale El escape se ve un poquito, pero se ve Hostia, el es feo Los dos tubos, los dos tubos, tío, son feísimos Prueba el otro Este es de 4 Este también es feo Usted, mira, mira ese último No, ese no, ese, mira Estos son los dos que tú tienes, ¿no? Este es el que tú tienes, este mola un montón, tío Este mola, este mola un montón Este se va a quedar La calandra esta Bodywork to match the driver Eh, sí Bueno, yo creo que le he puesto la misma De ahí está el capo Esta, ¿qué tiene el micro abierto? No lo sé, a lo mejor soy yo Bueno, posiblemente Mira, ese es el capo que yo tengo Este está guapo Este me gusta Este también está guapo Es muy difícil cuando puedes tener cualquier cosa Es claro, solo dejamos tal cual La luz de la de seno Ahí está A mí no me gusta ponerle Lo otro así Mira, ahí en blanco La matrícula Negra Vale, la pintura Me gusta el rojo mate Este Tus cosméticos son muy bien Sí, y de secundaria el blanco No se vea hermosa La luz de la tapicería Aquí vemos al señor Alex Con los puños Comiéndose las uñas ¿Hm? Pues en la tapicería rojo, cabrón Bueno, blanco Blanco se ve bien Blanco, blanco está guay Sí, blanco está guay Sí, sí, sí No el emblema gris No El techo Vamos a ponerlo así En blanco Y los palones A ver los palones que tiene Bueno, los palones se los voy a poner de carbono Si es que está El frontal de carbono No, mejor así Bueno, como quiera El color secundario Suspensión abajo La transmisión a tope Ya, dispensione Tienes un ojo por esto Y ahora, la rueda A ver la rueda Yo le he puesto Ruedas de serie No, perdón De serie O sea, no cromadas Para que le puedas poner De color negro O algo O blanco Que se yo Esas son cromadas, ¿no? No Esta está guay Chido Sí, le puedes poner el color que quieras A la Blanco No está No ha pasado, creo No, no ha pasado No Bueno, las cojas Por las cojas Máticos 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 Tiene humo Tampoco Bueno, pues ya está tuneado La ventanilla Ah, vale Ya se la has puesto, ¿no? ¿Por qué no te sacas el proto, tío? Dime dónde está tu casa, espérate, espérate, dime dónde está tu casa Ah, vale, sí, vamos Ahí van este ¿Aquí? Vale Uy, estamos volando Joder, vaya el lag, tío Sí, a mí me va bien Buah Dios, qué saltos das, eh Ay, ¿hay que subir o qué? Hay que subir, sí Bueno, si quieres lo pido yo, espera Voy a llamar al mecánico Vale, nos vemos en el aeropuerto Vale, vale Vale, vale A la oficina aún Vale, aquí está ¿Esto se fue al final o qué? Sí, digamos, sí El fuego me cuesta que me escale la... Luego me da unas rayadas, tío, que flipas, eh No se abre, tío, la puerta del aeropuerto No se abre, tío, la puerta del aeropuerto Oigan ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? No se quiere abrir el poli, tío. Salta. Voy a tener que ir a los otros lados. ¡Vamos! 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 Ponte las luces amarillas. Bueno, mira, yo lo he dejado aquí en una raya. En una raya que hay delante de las luces amarillas. Vale. ¿Listo? Vale. Venga, tres, dos, uno, ya. Hasta el final, ¿eh? Vale. Que va, se sigue llevando el proto. Que el proto es el líder indiscutible, tío. Vale. Ya está, o sea, el aceleró a tope, ¿no? Sí, sí. A ver, otra vez, venga. Mira. Mira, aquí a la luz es azul. O aquí, mira. Vale, cuando quiera. Una, dos, tres. Guau, es que no veas, tío. Sí. Solo es una cantidad de la saca ventaja, tío. Lo que yo creo que puede ser un coche bastante acrobático. ¿Cuál? ¿Este es el nuevo? Sí. Posiblemente, sí. Que sea más estilo tempesta o algo así. Porque frena muy bien, tío. Vamos a ir dejando la grabación aquí, ¿no? Sí. Que... Dadle a like, suscribiros si no lo estáis. Y... Pues nada, nos vemos en el tuneo de GTA V Online. O si no, en el Rainbow. O si no, en el Rainbow. Es fan por toda la cara. Ay, ay. Venga, adiós. Venga, hasta luego. Sí. ¡No, en el Rainbow!